Como es habitual, cada vez que viajan nuestros juveniles a participar en el campeonato organizado por ONFI, entrevistamos a su director técnico en esta oportunidad, Generación 2012, señor Jorge Daniel Rodríguez. Primera presentación, 28 clasificaciones a semifinales, así casi un mes. ¿Qué cambió, Jorge, de todo esto? Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos, a Telesemanario. Gracias por venir una vez más. Sí, nos toca este fin de semana viajar a Belén, donde vamos a disputar dos partidos en las semifinales. El ganador de la serie va a la final. Mirá, no hubo mucho cambio. Se practicó normalmente, como se venía haciendo nomás una vez por semana, ya que el campeonato siguió normalmente en la liga actual. Y lo único que nos cambió la fecha de la jornada. Ya en este momento, ya sabríamos si estábamos clasificados a la final o no. Se ocurrió una semana más. Pero está, hemos hecho lo que veníamos haciendo, como usted decía, una vez por semana. A veces le agregamos a algún jugador más cuando practica la otra generación, que también la tenemos a cargo. Y bueno, más en eso está William y Marcos. Yo estuve pocos minutos, más que voy cuando empieza la práctica, armo, hablo. Después quedamos coordinados ya con William y Marcos lo que se va a realizar. Y de ahí después de noche entramos en contacto y vemos si en algún puesto que hemos cambiado a algún jugador. Vemos si anduvo o si no anduvo. Y lo que vamos a plantear para el fin de semana. Dos muy buenas participaciones que tuvieron frente a Tranqueras. ¿Cuál es el entusiasmo? ¿Cuál es la expectativa para este próximo compromiso? El Julio está bien entusiasmado, ¿no? Es una categoría de los más chiquitos. Ya hemos hablado que el tema de la clasificación está por un costado, que vamos a ir a disfrutar. Pero siempre con aquello de buscar el pasaje a la final. Está tan cerca, son dos partidos. Jugamos a las 16 horas del sábado contra Belén, el local. Y volvemos a jugar el día domingo a las 11 de la mañana contra Guichón. Y bueno, hay que ganar los dos partidos y que ellos se enfrenten de tarde ya sin chance ninguna. Ya nos ha pasado así, yo ya fui una vez ahí y nos pasó así. Pero eran cuatro y clasificaban dos. Entonces ahora hay tres nenes para un lugar solo. Y bueno, vamos a hacer todo lo posible. Contar con todos los gurises que te dan bien. Ascendimos a dos más. Agregamos, mejor dicho, a la categoría dos más. Y andan en muy buen rendimiento. Creo que nos van a dar una mano muy buena. También algunos que vimos practicar en sus instituciones, acá en el medio, que los cambiaron de puesto. Y también, observamos también, nosotros de venir a mirar las categorías siempre. Así que bueno, estamos con unas ganas bárbaras de que ya llegue el día sábado y podemos disputar. Sabemos que es un viaje largo también. Tenemos que usar hasta la estrategia, ¿no? Para que tantas horas de viaje. Vamos a tratar de llegar lo más temprano posible. También está lo otro. A veces uno llega tan temprano y no tenés opciones. Porque Belén es bien chiquito. Para dónde ir y ahí los gurises ya empiezan en correrías y pararse. Y entonces también tenés todo eso que te juega a veces un poco en contra, ¿no? Con el físture caído que te toca dos partidos seguidos. El primero con Belén y posteriormente con Guichón. ¿Te favorece para la no presión de los chicos? Sí, yo quería, tú sabías muy bien, como delegado tanto del club como también de la selección, que yo quería jugar así como salió. Primero porque ya llegamos y ya tenemos un partido. Hay un par de horas para descansar igual. Y al otro día más era por el tema de retorno, ¿no? Hay que acordarse también que no es solo fútbol, ¿no? El lunes hay escuela, los gurises tienen que ir. Entonces sabemos que tenemos como siete horas de viaje. Dice seis horas y algo, pero siempre, ¿no? Tenés que siempre parar o algo. Siete horas de viaje, entonces de regreso. Entonces ponele que no sé, que a la una, una y media, dos de la tarde, volvemos hacia atrás nuevamente, ¿no? Pero está. Lo que yo quería de cómo salió el físture era así. ¿Qué se sabe de los rivales de turno? Mirá, Belén supe algo. Creo que está bastante igual que nosotros. El tema es Guichón. De Guichón sí nos pude descubrir muchas cosas. Me pasaron algún dato, pero poco. Ya uno por, viste que pertenece a Paisanduro. Creo que debe ser un equipo bastante fuerte. Clasificó en todas las categorías. Así que debe ser un rival. Creo que, esperemos que sea el más débil, pero creo que debe ser el más difícil. Y bueno, nos cuida podemos ganar de Belén, del local, para ir con unas ganas bárbaras el domingo por la mañana a jugar la final, ¿no? Porque sabemos que si ganamos ahí, estamos en la final. Aparentemente, Guichón es el adversario un poco más potente. Viene dejando adversarios por el camino. Sí, por eso te decía, ¿no? Que debe ser el equipo más fuerte. Ellos también deben decir que ellos se conocen tan más cerca allí de Belén también, ¿no? Pero nosotros también tenemos un muy buen equipo. Confiamos en el equipo que tenemos. Ahora, hace un rato, tuvimos una triste noticia de que el golero no va a poder participar. Ya venía ya con una dolencia en la rodilla. Y hoy fue el traumatólogo. Y bueno, hace un ratito la mamá me llamó y ya me dijo que, bueno, que lo mandaron parar un poquito de hacer deporte. Pero bueno, ahora en este momento ya estuvimos charlando hace un rato con Marcos, con William. ¿Hay opciones de recambio? Sí, tenemos dos opciones. Yo estuve observando a uno que ya lo tenía, que es del club, de mi club, del ARI. Y tengo a otro que lo vi el fin de semana en el Bavi. Justamente estaba ahí, jugó contra nosotros, lo vi atajando un rato, me gustó. Y bueno, mañana hay una práctica, vamos a hacer una práctica exclusiva mañana. Y William va a probar a los dos. Ahí está. La expectativa de pasar a la final. Ya está prevista, ya se ha puesto en el grupo. Las finales son el 5 y 6 de noviembre. ¿Estás esperanzado de llegar ahí? Sí, me gustaría llegar. Creo que es el objetivo ahora, ¿no? El objetivo primero, cuando fue con Tranqueras, era pasar por dos, tres cosas. Porque Tranqueras es un rival directo con nosotros mismos del pueblo, de aquellos partidos cuando jugamos Bichadero Corrales de confraternización. Entonces ese era el primer objetivo, pasar por Raquel Tranqueras. Ya lo pasamos. Bueno, ahora queda la estancia que te puede llevar a una final. Entonces, yo digo que el objetivo está ahí. Quisiera llegar a una final, hace muchos años que estuve en una final. Y me gustaría de nuevo estar en otra final. ¿Hay nervios previos a lo que es este partido? Sí, 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 sí. Yo ya me he preparado psicológicamente para la charla mismo, que les voy a dar a los gurises. Tanto para el primer partido como para el segundo. Tanto si es victoria el primer partido, la charla es más fácil para el segundo. Si perdemos, hay que levantar la cabecita. Es medio complicado. Siempre que fuimos, pero eran tres partidos, ¿no? Siempre que fuimos el primer partido cuando Bichadero salió, y en toda la categoría, nos cuesta. No sé por qué, pero nos cuesta siempre. Nos teníamos buena... Nos rescatábamos puntos. Y después nos acomodábamos para el segundo partido y tercero. Pero había opciones, ¿no? Habían dos partidos más. Ahora no hay más. Ahora es uno solo. Entonces no podemos desperdiciar el primer partido. Ya estábamos preparados con una charla bastante psicológicamente para levantar el ánimo. Pero tenemos, como ustedes conocen, tenemos un muy buen plantel. Ahora, como te decía, se nos complicó un poquito el tema del golero. Vamos a tener que hablar con los dos gurises que pensamos. Para ver si están dispuestos, porque también es un puesto bastante indigreto, ¿no? La etapa de los padres. Yo ya estuve hablando con los dos padres de los dos botijas que pretendo llevarlos como goleros. Que están en el plantel. No, no vamos a hacer situación nueva. Y bueno, y los padres están ahí también. Porque viste cómo es el tema del golero. No adelanta tener un buen equipo si no tenés arquero. Ya tenemos que arrancar ahí. Ya tenemos que arrancar bien. Yo confío. En los dos que tengo en la mano, confío. Pero, bueno, ¿sabés cómo es eso, no? Son niños. Pueden tener errores. Y te puede costar un partido. Un breve mensaje para los que van y los que quedan. Y bueno, el mensaje es que vamos a tratar de dejar a Bichadero en alto. En todo lo que da. Tema futbolístico. Bichadero siempre anduvo muy bien. Esperemos volver con la clasificación de ir a la final. Y bueno, si no nos toca venir con la final, igual. Me gustaría que se lo recibiera en el pueblo. Con una caravana igual a este guricio. Porque, digo, el trabajo que pasan los padres. La liga mismo, las cuatro instituciones del medio que trabajan para esto, llegar a esto. El gasto que va a haber ahora para ir a Belén. Y bueno, sería un recibimiento lindo para ellos. Sea en el puesto que salieron. Suerte, Jorge. Te deseamos porque la suerte tuve será la suerte del pueblo. Exactamente. Sí, Julio. Nosotros llevamos el pueblo en las espaldas. Así que bueno, será hasta la próxima. Si Dios quiere, una entrevista más y yendo para las finales.